Y... ¡GENATO! Soy... ¡Seguy! ¡Estoy... ¡Feliz! Sí, Sego feliz, me alegra estar feliz Sigo con pelemas cada día un poco más Sí Pero vamos a estar reaccionando un video que me da mucha curiosidad Que va a ser un poco cortito, pero como diría mi tío Cortito, pero poderoso Vamos a estar reaccionando a 42 frases típicas de los chilenos Un video que viene de la mano de ¡WOKITOKI! ¡La weá, weá! Es más, ya empieza con una banderita Ahí con esa bandita que está ahí atrás No se ve mucho, pero está mi bandera Sigo dijo que la iba a poner allá Para que se vea más Sí, Sigo lo hizo No Sigo con el pajar Siempre Así que bueno, después de tanta dilación y tanta verduría más Vamos a la reaccion ¿Qué es lo que importa? Antes les quiero decir, gente, que por favor vayan a seguir a mi Twitch Que está ahí, Sigo Arf Que estoy haciendo directos en vivo todas las noches a las 22 horas Todos los días Cada tanto, ¿no? Pero sí No, pero estoy casi todos los días a las 22 horas Igual siempre estoy avisando por Instagram Ahí que lo tienen Sigo TV Donde siempre aviso cuando hago directos Estamos viendo a los 80, Sudamerican Rocker Y reaccionando videos como este Que después en los videos que ustedes también muchas veces Ven aquí En el canal Pero bueno, vamos con la weá Nada que un Kitoqui se manda unos videazos ¿Qué talca? ¿Qué talca? ¿Qué talca? ¿Qué talca? Bueno, tengo ahí en el chat siempre de Twitch Que dice Hola, qué onda, qué talca Acabaste, weón ¿Querés por ir a conmigo? Estás hablando pura cabeza de pescado ¿A vos quizás no la conozco? Ay, ¿cómo que me quiero vaciar? Soy muy la weona Aquí está, te pudo Está pegando fuerte el cargallo Estoy entiendo a todas Las cacho a todas, weón Qué buena weá ¿Qué cargallo, eh? ¿Ando más perdido que el teniente bello? Uy, esa no la conozco ¿Por qué el teniente bello? ¿Quién es el teniente bello? ¿Cómo, cómo? ¿Ando más perdido que el teniente bello? ¿Cachaste? Ah ¿Qué weá te pasa? ¿Qué es? ¿A dónde saltaba al lado? No, weona ¿Te estás dedicando a la weá, weá, weá? ¿Vos tenés que estar ojo en Chalky? ¿Ando vos la guanato? ¿Qué puta que la cagué? No, 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 no Creo que ese puta que creo que la cagué Creo que es la frase que más representa a todos Pero si habré escuchado esa frase en la serie en todo lado, weá Puta que la cagué es chileno puro, weón No, no, se me echó la yegua, no puedo más No, no, qué onda, zorra Ya, weón ¿Estás temblando? Sí, weón ¿Cuántas cajas tenés tú? Dos le dijo Y le dije más ahí a espaldas Uff Uff Weón, 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 weón ¿Qué es eso, besito? Weón, weón Es que sí Hay gente que es weón y otra que es weón, weón Falta, oh Sí Hoy nos fumó el chanchu ¿Qué te pasa, tal por cuál? ¿Te estás picando el chora? ¿Apreta el cachete? Ya Estamos listos, hijos Bueno, me acabemos A mí me dicen A mí me dicen Superman, 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 doñado, Superman, Superman Y yo no entiendo por qué Porque me parezco a Clark Ay, me dejo yo ¿A quién le de mí a echar la foca? Tanto te importa, tanto te importa como sea yo De rojo Eh, weón Hay que darle un premio porque actúan increíble, blu Uy, pues te están Pero me chuparse los bigotes, mira Mmm Mmm Eso me lo metió la espaná Bueno, me mandó un cóndor Ay, que soy cagüilera Un majal Eh, yo quiero, quiero, quiero Mote Toma la que me están weleando Puchi Quían 364 días pa' el 18 ¿Se va a hacer bien año nuevo? Y este año creo que cae fin de semana, no el 18 Así que es triste No, pero sí creo que cae un ¿Cuándo es? Un domingo o sábado me parece Uno de esos dos días Igual supongo que como siempre Van a intentar hacer que el lunes o el viernes Sea feriado también Así se puede disfrutar del buen 18 ¡Del buen 18! Digamos lo que digamos Seamos de donde seamos Todos tenemos una marca que nos une La marca Chile Si estábamos orgullosos de nuestra tierra Su gente Chile, Chile, Chile Lo que nos une nos lleva lejos ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! La wea buena, amigos La wea buena La verdadera wea buena Es bueno, es que temprano que la yo estoy O sea, fue un poco cortito Pero poderoso Quiero que me pongan por favor en los comentarios Si quieren que reaccione a otras 40 frases típicas De que no lo sé Lo último que hicimos fue el de las madres El de los padres Ahora de los chilenos Y no sé qué otras hay Creo que hicimos de las borrachas también Así que por ahí A uno que no conozca A uno que me han dicho El del censo No sé si eso está bueno Usted me lo diga en los comentarios Y nada, gente Gracias por disfrutar del video Bueno, si lo disfrutaron Si lo he disfrutado Si es así Pueden darle un like Suscribirse Comentar Que eso siempre me encanta Y siempre me pone muy feliz No olviden que me pongan así En mi Instagram como Cotv O en mi Twitch Y como Cuar Que donde estoy haciendo directo todos los días Todos los links están en la descripción Y en los comentarios Dicho todo esto Me despido Y nos vemos En el próximo video